¡Bueno, gente! ¡Volvimos! Se volvió, se volvió, se continúa esto. Y mira, acá está el pibe. ¡Ew! ¿Sigue creciendo mucho mi hijo? No sé, no sé cuánto va a crecer mi hijo. Pero la verdad que está muy grande este chico. Me dolió verlo trabajando en la calle. ¡Mónica! ¡Me has engañado, perra! ¡Ah! ¡Qué tirado! Bueno, a trabajar, dale. Enviar al trabajo y bueno, Gordi, nos vemos después. Enviar al trabajo. Hoy salimos a laburar todos. Salimos de noche, vamos a valiloche con toda la familia. Y si, sos recornudo, Kino. Pará. ¿Qué sabés, amigo? Se reparece a mí. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy! No me digas que mataron a mi hijo. ¡Ay, casi me muero, pendejo la concha! ¡Hijo, espero que te haya venido en el laburito! ¡Ya se le cae de risa! ¡Esa! ¡Se está tirando un paso este! Bueno, volvimos. Hola a todos, de vuelta. Kino, no al casino. Chicos, mi vida, mis decisiones. Gente, corto stream porque están disparando en el barrio. Ya. Voy a arrancar el proyecto computadora. Voy a comprar una mejor computadora, gente. ¿Cuántos serían? ¡Eh! ¿Qué rompimos? 3.000 salen total. Acá vienen drogadictos, gente, a mi lugar, eh. Acá vienen los drogadictos del barrio, pa. Porque nosotros somos de barrio. Los guachines sueñan con un escenario. ¡Uy, tú querías dormir, tú querías dormir! ¡Ah, no puedo dormir! ¡Vean cómo! ¡Uh, qué! Hay fantasmas. Se movió todo de la nada. ¡Ay, ay! ¡Ah, no, eso! Eso, no sé, está bugeado, boludo. Se escuchan los sonidos de mi ciber. ¡Uy, ¿este? Está tirando un poder. ¡Este es Gaspi! ¡Ay, ay, ay! ¡Está vivo! ¡Este está vivo! ¡Ey! ¡Ey, este está vivo! ¡Este se está pajeando! ¿Quiere que me ganen este pibe? ¿Qué hace? No lo puedo creer. ¿Qué está pasando acá? Me voy, me voy, me voy. Que está muy turbio. Después de lo que vimos, voy a desmayar, gente. Olvídense. ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! Ahora, ahora sí, continuamos. Ahora tengo toda la energía resuelta. Fuerzas, hijo. Tengo 3.000. Hoy me compro la nueva compu. Jugamos los pibes. Ahí empiezo a tener el ingreso a los locos. 3.300. Tengo 3.000. ¡Vamos! ¡Me la compré, la compré, la compré! Ahora viene un camello y me trae las cosas. Qué lindo es ver crecer a tu server. ¡Vine a streamear! ¡XQC, vine a streamear! ¿Hacía la XQC? ¡XQC va a streamear, amigo! ¡Vamos! ¡Ew! Haceme un canje, hijo de puta, ¿eh? Se puso a streamear el Pac-Man. ¡Borrachos no! ¡Le metí una Mortal Kombat! Ok, me compré todos los componentes necesarios, pero me olvidé comprarme una silla y una mesa. ¿Qué hago que se... Pará, amigo. Están disparando a lo loco. Estamos en Rusia. ¡Uy, no! ¡No! ¡Este hijo de mil! ¡Vos! ¡Hiciste que mi cliente se caiga, perro! ¡Eres una perra! ¡Obama! ¡Obama, vete de mi vida! Se picó el ciber, se picó el ciber. ¡Pero no, no, no! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos, ayúdame! ¡Me quiere pegar, me quiere pegar, me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡No, no, no, no servís para nada! ¡Te voy a echar! Soy el malo de la película mal contada. Ahí. Ya fue esto, lo pongo así nomás, me echo. Esta computadora ya no sirve para nada. Ahí. Ahí se prendió la compu. ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Perdón, gente, por la ansiedad. ¡No, no, no! ¡La puse recién! ¿Cómo? Amigo, hoy no es mi día de computadora. ¡Se picó el barrio! Ahora me puedo comprar esto. 1.400, tengo 1.600. Che, lo que estamos generando, gente, estamos pegados, eh. Ah, me trajeron unas cosas, boludo, voy a armar la PC. ¿Qué compré? Un transformer. ¡No, me desmayo, me desmayo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tú puedes, Max! Bien. ¡Uf, amigo! No, esto lo tengo que sacar, eh. Creo que esto, gente, duele, pero en algún momento voy a vender todo. Ahora, tengo que ir a dormir, tengo que ir a dormir. Llego, llevo, llevo. ¡No, mi hijo! Gente, ¿dónde está mi hijo? ¡Hijo! Espero que esté arriba, gente. Espero que esté arriba mi hijo. ¡No! Gente, espero que mi hijo esté atrás de esta pared. Se viene. Tomas. Lo perdimos. Perdí a mi hijo. Ya no hay buenas noches, solo noches. Ay, Tomas, Tomas. Eres un maldito travieso. Claro, me está haciendo chistes, boludo. La primera persona que estrena la nueva PC. ¡Viendo porno! ¡Eres un desubicado, Tomas! ¿Cómo? Encima se ve enorme. Mirá lo que se ve. No, no, no lo puedo creer, amigo. En vez del K-Cyber tendría que llamar el Pajíber. Pajíber. Estoy pensando en cambiarlo, eh. ¡Y este también! El Pajíber está más que nunca. No, mirá, mirá. Lo ve tranquilo. Lo peor de los pajines es que pagan una banda, boludo. Por eso los dejo. Los dejo que disfruten y... Pero después de que me paguen un billete de 200. ¿Maestro? ¿De la Breche? ¡Acá está la Breche! Compré la entrada. 100 dólares, gente. Gente, me pago una puz. Dejad. Vamos a hacer el juego de grande. Apuesta de 100 dólares, gente. Apuesta de 100 dólares. ¿De qué vas? ¡No! Perdí la concha. 200 dólares, gente. 18. ¡Gané, gané! ¡Ah, qué mentira! Es una mentira este juego, boludo. No lo puedo creer. Me quedan 500 dólares. Gente, me la juego. 500. Me la jugué, me la jugué. No. ¡No! No, es una mentira. ¡Perdí toda la plata! ¿Cómo puede ser que pierda todo, boludo? Perdí toda la plata, gente. Me voy, me voy. No, no veo el chat, no veo el chat. ¡Ah! Pero no, 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 no. Me corre la policía, boludo. ¿Qué onda? Espera, espera. Basta, basta, basta. Gente, me corre la policía. ¿Pero qué hice mal? ¡Tomas! ¡Tomas! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¿Bin Diesel le está donando a mi hijo? Espera, espera, espera. ¿Bin Diesel le está donando a... ¡Tomas! ¡Me quieren secuestrar! ¡Tomas! ¡Ay, gente, me salve! ¡Ay, casi me hago piso! Menos mal que existen los bugs en este juego. ¡Se van a llevar a mi hijo! ¡No, no! ¡No, sigue acá, boludo! Menos mal que está el bug, gente. ¡Ahí está! ¡Se olvidó, se olvidó, se olvidó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Puedo dormir, puedo dormir! ¡No, en vez de ir al casino tendría que haber pagado las deudas! ¡No! ¡Mirá todo lo que debo! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Eh, gané dos mil! ¡Gané dos mil dólares! ¡Vamos! ¡Gente, pago las deudas! Bueno, bueno, ya paguemos todas las deudas, lo importante. Ya está. Mirá, denos más. Elon, ojo con usar mi IP para comprar Bitcoin, que después me cae la cana, ¿eh? Quiero, no dejes que vean no por por el hate. No, pero tengo que dejar porque... ¡Mirálo a Elon Musk! ¡Uy! Elon Musk se pidió algo para comer mientras ve por... No, Elon. Mirá, Elon, te dejo ver porque sos Elon y porque sé que me vas a pagar bien. Esperá, esperá, que el nuevo cliente no vea lo que está pasando acá. Es Elon Musk, ¿eh? Ahí está, ahí se levantó. ¡Uy, se enojó Elon! Gente, a ver cuánto le paga Elon Musk. ¡28 dólares! ¡No podés ser tan hijo de mí! ¡No! No, 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 gente. Jamás me voy a comprar un Tesla, ¿eh? Por este tipo de cosas. Ahora estamos ahorrando para comprarnos el baño, boludo. Amigo, cuarta persona viendo... No, algo tiene esta computadora. ¡Entra fumando esta! Che, ¿se está descontrolando mi SIGER, puede ser? Cada uno hace lo que quiera acá, ¿eh? El título de YouTube se va a llamar... Mi SIGER es para pajeros. Ya. Esperá, voy a hacer la miniatura, ahí está. ¡No, no! ¡Ahora das la cara! ¡Da la cara, maldito pervertido! ¡Qué cagón! ¡Pagame, pagame! ¡Pagame! ¡Ah! ¡Juan Carlos no me quiere pagar! ¡Juan Carlos no me quiere pagar! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Gente, compramos el baño! A ver, ¿cómo es el baño? ¡Aca! ¡Esa! ¡Uy, tremendo, boludo, el baño! Amigo, soy la primera persona que no está viendo Fornix. ¡Ah, me está picando un mosquito desde hoy! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Ah, con razón me pica el cuello! ¿Mi hijo? ¡Ah, uh, sigue laburando! ¡Pero es de noche, hijo! ¡Vente a dormir con papi! ¡Llego, llego a dormir, llego a dormir, creo! ¡Ah, mosquito! ¡Qué ganas de agarrarte, boludo! ¡Uh! ¡No! ¡¿Qué hace ese chico?! ¡Es mi primer cliente que va al baño, a ver! ¿Puedo verte? A ver, gente, lo voy a espiar, lo voy a espiar. Lo voy a espiar. A ver. ¡No, se fue! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No, se fue! ¡No! Gente, me dejó una chocotorta, pará. El Titanic. ¡Juan Carlos! Gente, ampliamos el ciber. ¡Uh! ¡Gol! ¡Vamos, gente! La pegamos, eh. ¡Mirá! ¡Ah, para la miniatura, la miniatura! A ver. Ahí está. Esperá, a ver. Poneme una de tetas. De ahí que tiraba. ¡Oh! Buenas, buenas, buenas. Mirá que me apareció después de tres días. Ganó 645 dólares nomás en tres días de laburo. Me agarré el dinero, gente. Me agarré el dinero. Siento que me está engañando. Le robo a la máscara. Así me empiezan a pagar épico. Ah, puedo comprar un lugar. ¡Compramos un nuevo lugar! ¡Esa! Se pegó el ciber, eh. Se pegó el ciber. La verdad, decime que estás contenta. Por favor, anda a laburar. Ah, bueno, disculpame. Estoy hablando con la princesa de... ¿De dónde? De Holanda. Me voy a drogar para olvidarme los problemas. Me voy a drogar para olvidarme los problemas, bocho. Che, que se desmaye, que se desmaye. Así cierro el capítulo. Gente, así me despido. Gente, así me despido. Gente, así me despido. ¡Uy, no soy más llamada! Bueno, gente, así me despido. Unos momentos después. Bueno, gente, así me despido. Bueno, chau. Corto todo, chau. Chau. Gracias.